Bienvenido a un nuevo video. Hoy descubrirás datos increíbles sobre el sexo anal que debes conocer. A muchas mujeres les cuesta hablar de este tema, por eso aquí te revelamos todos sus secretos. Si te interesa aprender las claves de la psicología femenina, quédate hasta el final para no perderte nada del contenido. No olvides darle like y activar la campanita de suscripción para recibir las novedades de tu canal. ¡Comencemos! La rotura del ano es posible y se llama fisura anal. Existen dos tipos dentro de esta lesión. Si se produce recurrentemente y siempre en la misma zona, es una fisura anal crónica. Por el contrario, si se produce solamente una vez, es una fisura anal aguda. Según un estudio elaborado por científicos de la Universidad de Indiana, las mujeres homosexuales tienen más orgasmos que las heterosexuales y además estos son más duraderos y placenteros. La mitad de los hombres entre 40 y 70 años experimentan algún tipo de disfunción eréctil a lo largo de su vida, mientras que alrededor del 5% sufren la enfermedad de peirone, un trastorno que contrae y deforma el pene, alterando la forma de la erección y provocando dolor que se cree que ocurre como resultado de una lesión sexual. Si quieres aprender a cómo generar orgasmos de las mujeres, toca el link en la descripción de este video y te garantizo que aprenderás sobre cómo ser un maestro del sexo. En el clítoris humano podemos encontrar la mayor cantidad de terminaciones nerviosas del cuerpo femenino. Nada más y nada menos que 10.000 fibras nerviosas y son las que posibilitan en su mayoría el orgasmo femenino. Por primera vez, un equipo de científicos de una universidad de Australia ha localizado la zona erógena en nueve especies diferentes de serpientes y resulta que las serpientes no tienen un clítoris, sino que poseen dos hemiclítoris o pseudoclítoris ocultos en la parte inferior de la cola y separados por tejido. Los investigadores afirman que es probable que estos pseudoclítoris les aporten placer a las serpientes durante el apareamiento, ya que están compuestos por haces de nervios sensibles. Si a una mujer se le sigue estimulando el clítoris después de un orgasmo, ésta tendrá más orgasmos uno tras otro mientras se mantenga la estimulación. El ano es una zona erógena y puede llevar al orgasmo cualquiera que sea el género. La diferencia es que cuando se estimula a un hombre con una penetración anal, se está estimulando directamente la zona prostática, causando sensaciones muy intensas. Pero si la que recibe la penetración es la mujer, hay que estimular el clítoris porque la región anal puede no alcanzar para lograr el orgasmo. Todas las caricias que se hagan sobre la zona anal, ya sea por frotación o con juguetes, no pueden alternarse con otras zonas erógenas, como el clítoris o la vagina, porque puedes estar trasladando bacterias de la región anal a la zona vaginal. La estimulación en la zona anal debe ser lenta y suave. Los estímulos tienen que ser de un tamaño mucho menor de lo que es un pene. Existen dildos, elementos similares al pene, que son específicos para la zona anal y tienen la particularidad de tener un tope. La mujer debe aprender a relajar su esfínter para que pueda gozar de este estímulo. Si la mujer tiene mucho vello púbico en la vagina, significa que no tiene sexo con tanta frecuencia, ya que la gran mayoría de las mujeres sexualmente activas tienen esa zona rasurada o depilada. Según los expertos en morfología, hay seis tipos de traseros en el mundo, para hombres y para mujeres, redondo, vasija, ovalado, forma de V, rectangular y octagonal, que sería el culo carpeta. El aumento de nalgas es el tratamiento estético que más ha aumentado su demanda en todo el mundo. El culo perfecto depende de la constitución de cada persona y de los gustos y las preferencias, aunque es cierto que en los últimos años ha habido un incremento en la demanda de aumento de glúteos por muchas tendencias latinas y el famoso glúteo de la Kardashian. Esa es la tendencia, chicas. La dismorfia del selfie es la obsesión de algunas personas por parecerse a las imágenes con filtro de las redes sociales. Si durante el sexo una mujer se traga tu eyaculación, puede ponerse en riesgo de una infección de transmisión sexual. La media de veces en las que los hombres de 45 años practican sexo es de dos veces por semana. Un 8% de las mujeres está habituada a practicar sexo anal. El sexo con animales es legal para hombres del estado de Washington si el animal pesa menos de 18 kilos. Hasta ahora se han registrado 80 casos de hombres con dos penes. Un 58% de las personas acostumbra decir groserías durante el sexo. Las personas se meten todo tipo de objetos en todos los orificios del cuerpo y el ano. Es, por mucho, el orificio favorito. Cada semana llegan a los hospitales mínimos 5 pacientes con cosas atoradas en el culo. La gente es muy imaginativa cuando se trata de estimulación anal autoerótica. Un hombre de 50 años de edad insertó una anguila viva en su recto para curar el estreñimiento. Por desgracia, la anguila devoró parte de su intestino y lo perforó. Si no puedes dejar de masturbarte metiéndote cosas por el ano, entonces cómprate un dildo de buena calidad y agárralo bien para que no tengas que ir al hospital y pedir que te lo saquen. El vello púbico, por lo general, crece a un ritmo constante en promedio de 0.5 milímetros por día. Un estudio realizado en Estados Unidos corroboró que cuando tenemos relaciones sexuales, los vellos púbicos tuyos y los de ella son transferidos entre ambos. El color del cabello no es igual al de la zona pélvica y eso se debe a que el color lo determina la melanina, pero los niveles de melanina pueden variar a lo largo del cuerpo. Durante la era victoriana, muchas mujeres utilizaban pelucas en su vagina, ya que se depilaban para prevenir los piojos. El 65% de las mujeres jóvenes tienen problemas para decir la palabra vagina y muchas prefieren usar otros términos menos directos como vulva o incluso otros más coloquiales y vulgares como cuca o chichi. Estos términos pueden variar dependiendo del lugar donde vivas. En su estado no excitado, la vagina mide entre 7.6 y 10 centímetros de largo y puede no producir suficiente lubricación para tener relaciones sexuales cómodas. Es posible perder un tampón en la vagina. La abertura en la parte superior de la vagina es claramente demasiado pequeña para que pueda escapar por ahí. Sin embargo, sí es posible que se pegue un tampón. Si este es el caso, hay que acudir al médico para que lo extraiga. Dejarlo allí por mucho tiempo puede aumentar el riesgo de síndrome de shock tóxico. El pH normal de la vagina es inferior a 4.5, que es similar al pH del vino. Si una mujer está sentada durante un largo periodo de tiempo, no solo puede provocarse dolor de espalda, sino que también puede aumentar el riesgo de una infección vaginal por bacterias. Y es que cuando permanecemos sentados en una posición fija, la zona genital se calienta por el flujo de aire que también se reduce y se incrementa la humedad. Así, la fricción, el calor y la humedad en el área genital causan irritación y proporcionan el caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Los ejercicios de Kegel ayudan a tensar la vagina, haciendo que el sexo sea más placentero y más propenso a conducir al orgasmo. La fuerza de la vagina puede llegar a atrapar literalmente al pene imposibilitando que éste salga. Es lo que se conoce como penis captivus. La elección de ropa interior puede afectar la probabilidad de contraer infecciones vaginales, debido a que las telas de seda y terciopelo pueden retener la humedad. Lo mejor es elegir telas transpirables como el algodón para mantener la piel seca y fresca. Así, vestir con ropa interior de algodón o simplemente no llevarla es preferible para dejar que la piel vulvar respire. A las bacterias les gustan los ambientes cálidos y húmedos. Y por desgracia, la lencería más sexy suele ser una trampa para el calor y la humedad. En el sexo, a las mujeres les encanta que las sorprendas por detrás tirándoles del pelo para girarlas frente a ti y que luego las beses apasionadamente. Numerosas investigaciones aseguran que la decoración y el espacio son un elemento potenciador o inhibidor de la libido. Nunca vayas directamente a la zona vaginal. Acaricia, juega, besa, lame otras zonas. Todo lo preliminar es esencial. Gracias por haberte quedado hasta aquí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Me gustaría leer tu opinión y responderte en los comentarios. Suscríbete si te ha gustado nuestro contenido. Recuerda que tienes nuestro curso para volverte un maestro del sexo y lograr orgasmos en las mujeres. Lo vas a encontrar en la descripción de este video. Comparte con tus amigos y mira más videos interesantes como este. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!